Parado en una esquina Bajo los rayos del sol Estamos los jornaleros Vendiendo nuestro sudor Vendiendo nuestro trabajo Parado al mejor postor Algunos en las esquinas O en las tiendas con tipo Otros muy lento caminan Ocultando su dolor Saben que los discriminan Nada más por su color No importa que llueva un truete Por siempre al pie del cañón Vamos a donde nos lleven Sin exigir protección Para tumbar las paredes O sacar insulación En todo Estados Unidos Hay grupos de jornaleros Que nos hemos convertido En salvación de los duelos Por hacer cualquier trabajo Por muy poquito dinero Con mi canto lo que busco Es que entiendan los patrones Que queremos que sean justos Y no unos explotadores Y no unos explotadores Así estaremos a gusto Todos los trabajadores Ya me voy pero seguro De que vamos a triunfar Porque trabajando duro Siempre nos van a mirar Y aunque nos pongan un muro Nunca nos van a parar ¡Suscríbete al canal!